Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes, buen día. Bueno, acá un poco mejor, mejor de salud, no tanto de ánimo le digo, enterarme que la jueza de octava denominación de garantías, Claudia Puertas, liberó al Cuchi Ramos en el día de hoy, es decir, para ustedes en el día de ayer. Me dio una muy mala impresión de la justicia. No estamos acá tratando de un incidente, como dice la doctora, común y corriente, como si fuera un incidente de tránsito. Acá estamos hablando de hechos absolutamente claros y concatenados. Se trata de una bomba molotov que tiraron a la radio hace unos años atrás, de una amenaza de muerte en el año 2014, realizado por el hermano del sucedicho Cuchi Ramos, y después de la agresión que viene a hacer realidad la famosa amenaza que me habían hecho en su momento. Todo esto no se debe a, como lo declara alegremente el Cuchi, ahí delante de la jueza, a que yo hablo mal de su padre. No, esto se debe a que hay un medio de comunicación, que es el 89-9, que investiga a Eduardo Bel Ramos hace mucho tiempo atrás, y que no lo va a dejar de investigar. Por lo tanto, este personaje siniestro, violento, que en reiteradas ocasiones ha sido violento, que se declara haber consumido drogas y que toma alcohol, y que es una persona que no se puede contener a sí mismo, a pesar de que la pericia psicológica dice que sí, que no es peligroso para nadie, más que para mí. Sí, yo, doctora Puertas, la hago responsable a usted, a usted y a toda la gente de la fiscalía de lo que me pueda pasar en el futuro, no solamente a mi persona, sino también al medio. El 89-9 no va a dejar de hablar de Eduardo Bel Ramos bajo ningún concepto, vamos a seguir esta línea investigativa, porque consideramos que se han enriquecido de manera notable esta familia ejemplar, como dice Miguel Iza, de la familia Ramos. Así que vamos a continuar trabajando en el tema. Pero ojo, sabemos que esto va a volver a ocurrir, y seguramente va a ser peor, pero la justicia considera que no hay motivo para mantenerlo detenido al Cuchi Ramos. Recordemos, antecedentes de Cuchi Ramos, él reconoce haber tenido varias denuncias, pero no son solamente denuncias, la inacción judicial ha permitido que este personaje siniestro esté suelto hoy. Esta misma inacción que hoy permite que el Cuchi Ramos esté suelto nuevamente. A batazos en la cabeza de un hombre de Cosgrap, con un cuchillo al ex-infector de la municipalidad Molina, a piedrazos con una llave, a otro de los famosos miembros de las empresas tercerizadas de Eduardo Bel Ramos. Es toda una vergüenza. Nunca la justicia actuó, y hoy tampoco. La justicia considera que ya haberlo detenido, detenido, 14 días, es suficiente. No es suficiente. Es un personaje peligroso y siniestro, y lo han dejado en libertad. Así que ustedes son los responsables de ahora en adelante de lo que le pase a cualquiera del medio, o a mi persona en particular. No es una advertencia. Es simplemente la señal de lo que va a pasar. Porque sabemos que va a ocurrir. Hace poco tiempo atrás, una persona me paró en la calle, un abogado que me había mandado Eduardo Bel Ramos diciendo que arreglemos lo del Cuchi Ramos de una buena vez por todas. No arreglé. Eso hasta ahora no lo conté nunca. Y miren lo que me pasó después. Así que, doctora Puertas, espero que esté tranquila con su conciencia. Pero sabemos perfectamente bien que los que vamos a estar intranquilos ahora somos nosotros, los miembros del equipo del 89.9. Gracias, por acciones como estas. Es como nos va a todos. Que vengan ustedes, buen día. Nos veremos nuevamente mañana. Gracias.